Bueno, antes que la gente se iba a lajo, a lajo para allá, pues, para allá, allá lejos, pues. Entonces venía y tenía que dejar un baqueano aquí para que le fuera a avisar allá que la guardia estaba en el pueblo, según denunció. Entonces tenía que ir allá. Entonces uno tenía que abaratar su alambique allá y guardar su cucuy y dejarlo por ahí escondido. Y vení, hice como si, pues, si estuviera viviendo chivo o cazando, pues. Entonces llegaba aquí, coño, que estás denunciado. Pues es que yo no tengo alambique. Sí, aquí está en el mapa de tu nombre y todo, tal parte, tal sitio, tal sitio. Que pases mañana a San Luis. Bueno, yo no voy mañana a salir porque voy a ir por allá. Yo no he hecho nada malo, estoy trabajando. No, pero dime la verdad, ¿tú tienes tu alambique? No, lo tuve un tiempo, pero ahorita no lo tengo. Entonces decía la gente, bueno, ¿verdad? Y ni que cae así, pues, anda con la verdad siempre. No, sí lo tuve. Y ahorita, no. Ellos iban tranquilos. Ahora, gracias a la revolución, yo estamos satisfechos todos. Porque tenemos alambique en la casa, se puede decir, en el fondo, pues. Y entonces la gente está agradecida de que ahorita no botan los guarapos. Venían y botaban los guarapos. De que hayan atirado a las pipas. Entonces se llevaban el alambique y le quitaban la arepa a uno de la boca, si posible, vamos a decirlo así. Ajá, entonces uno va a venir a hacer deligencia por allá, porque tenía cocuyos ni a papilarlo. A venir a ir por allá, a ver, a ver que conseguía una culera, para volverlo a montar otra vez, para seguir sacando su cocuycito que tenía. Ahora, ¿no? Ahora estamos bien, gracias a Dios. Todo bien. Vamos a ver, la guardia visita a uno. Coño, necesito un tricocuyo, ¿cómo no? Aquí está, tú una garrafa le regalas a uno. Y se echa palo con uno y conversa, coño. Gracias a Chávez, comandante Chávez, que los puso usted de aquí, también a nosotros, a no molestarlos, a trabajar tranquilos. Y sigan pa'lante, no le paren a los cuentos de... Que siempre hay cuentos, siempre hay, pues, que la gente, no, que no le hagas caso a eso. No, yo no me voy por ahí. Yo opino yo solo, de mi parte, de mi conciencia. Entonces, yo, para mí, está bien todo y... Pues, gracias a Dios, estamos satisfechos. Y yo creo que, y aquí palate, no vino otro presidente que iba a mandar la guardia a quitar los alambiques como anteriormente lo había. Que más mucha gente aquí decía, coño, verdad, es que ahorita, comparando con los gobiernos anteriores, antes no... Esa sí era dictadura. Eso se llamaba dictadura. Porque eso llegaban los alambiques. Papá, cinco pipas, ahora hay papá, tiros con las pipas. Y uno, coño, que está citado. Y yo, no, ¿y por qué? Entonces pasa lo siguiente, de que yo, soy un hombre viejo y nosotros nos vamos trabajando tranquilamente, sinceramente. Y ahora que está legalizado, más todavía traemos con más gusto y más satisfecho que ahora se legalizó. Gracias a la revolución, gracias a Comandante Charger. Muchas gracias. No tomo whisky ni ron, tomo bubu y te pecaya, porque afina mis agallas pa' entonar una canción. Con el congui de pecaya, una fiesta hace mi suegra, porque es el congui que alegra y al corazón no lo calla. Lo toma Simón, mi mamá, mi suegra. El congui que alegra, nuestro parrando. Lo toma Simón, 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 mi mamá, mi suegra. El congui que alegra, nuestro parrando. En verdad, nosotros antes vivíamos aquí como una dictadura, ahorita no. Ya eso está legalizado y ha significado mucho para acá, para el pueblo de Pecaya, porque en verdad aquí se han criado familias, se han levantado familias con el producto de cocuy. Y de cocuy se sacan tantas cosas, tantos derivados, por ejemplo, hamaca, chinchorro, apargata. Se hacen con la materia prima, se hace arepa. Por a través del cocuy, Pecaya ha agarrado el renombre, porque Pecaya ha ido hasta España, Argentina, con el producto del cocuy. Mis padres, mi papá, mis abuelos, trabajaron toda la vida el cocuy y levantaron una familia bastante amplia a través del cocuy. Bueno, mi nombre es José Meléndez, y estamos en la Nambique. Y para empezar, les voy a decir, uno para que los cocuyen hay que ir para los cerros, ¿verdad? Y traerlos en, cortarlos y tirarlos en el horno. Cortarlos ahí y osnearlos. Uno le tira, hace el hueco y le corta la leña, bastante leña. Después le tira piedra. Y luego, espera que las piedras estén rojas y apes, y traer el cocuy. Después de eso, le tira, le tira a uno, después de que te calienta, le tira el cocuy y le pones saco. Y después, le tira a la tierra. Ahí dura, ahí dura tres días. Tres o cuatro días. Y de ahí viene para acá. Y uno lo pila con las manos esas. Con esas. Y después que esté bien pilado, como está allá el bagazo, vemos el bagazo, lo prensa uno en la broma esa. Y después lo pasa hacia la pipa. Y ahí le saca el bagazo y sale el... Queda el puro guarapo nada más. Y de ahí le echa el agua a uno. Dos o tres todos de agua. Que queda dos cuartas de la pipa antes de llenar. Y después se esperan cinco o seis días para que se pare la pipa y pasala para acá, para la candela. Y ya de ahí... Y ya de ahí se pasa para ir para el ratificador dos o tres potas. Y luego sale el vapor por aquí. Y al llegar el agua, ya sale el puro guarapo. Sale aquí. Ya, ese es todo el proceso. Uno de los principales sustentos, o diría yo de los motivos que se establecieron los primeros habitantes allá en la... antes de la colonia, en época precolombina, fue precisamente la planta del cocuy, porque de ahí ellos sacaban el alimento. Posterior a la llegada de los españoles y en la época colonial, como ellos tenían experiencia de la maceración, fermentación y destilación del vino, que es una industria netamente donde españoles, pues, eternamente han explotado eso, vieron que esa planta también podía fermentarse y sacar un licor. Y de allí surgió el aguardiente, o sea, el cocuy pecallero, el cocuy blanco, la bebida espirituosa, como le dicen. Ese fue el origen del cocuy. Por allá, por el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, se empezó la explotación del cocuy. La ruta del cocuy es una buena idea, pero yo sugiriría que este encuentro que hubo aquí sea más periódico y que se hiciera como especie de una sociedad cooperativa entre las dos comunidades, entre Lara y Falcón, que tuvieran un encuentro constante, vamos a decir, de dos a dos meses, para intercambiar experiencias, para tener ideas, intercambiar ideas y llevar, hacer en común, no al cocuy pecallero, sino al cocuy nacional de Siquisiqui y de Pecaya, para que se reunieran detrás de tres meses, podía ser en Siquisiqui una vez, en Pecaya otra vez, para hacer proyectos, elaborar proyectos, llevarlos adelante, para que esto surja verdaderamente y sea una fuente de trabajo digna y peregrina. El cocuy que alegra, nuestro parrandón, Don Tomás Simón, 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 mi mamá, mi suegra, el cocuy que alegra, nuestro parrandón. Desde Corachuruguara, desde Tucacatamorui, si se toma el rico cocuy de mi pueblo, de Pecaya, échate pa' los cocos de este sabroso cocuy, y si vamos pa' el turuy, acomodate el palco. Don Tomás Simón, mi mamá, mi suegra, el cocuy que alegra, nuestro parrandón. Don Tomás Simón, 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 mi mamá, mi suegra, el cocuy que alegra, nuestro parrandón. Mira que viene la guardia, escóndeme la lampique, para que no te repique con su peinilla la nalga. Mira que viene la guardia, escóndeme la lampique, para que no te repique con su peinilla la nalga. Don Tomás Simón, mi mamá, mi suegra, el cocuy que alegra, nuestro parrandón.